Bien, esta es la cruz del tercer milenio, construida en el año 2000 y fue con motivo de los 2000 años del nacimiento de Cristo y tiene 93 metros de altura en su parte superior, en los lados laterales de la cruz hay ventanas, donde la gente puede mirar la ciudad en 360 grados 93 metros de altura y tiene una panorámica de la ciudad de Coquimbo de 360 grados aquí estamos disfrutando del día miércoles 29 de febrero cuando son las 12 y media y esta es la panorámica alrededor de la cruz del milenio allá abajo está la fundación cruz tercer milenio donde venden recuerdos como chapitas, autoadhesivos, magnetos y vale 1500 pesos en boleterías para poder subir en ascensor hasta la parte superior de la cruz del milenio y observar la ciudad en 360 grados ahí está Juan Pablo II que él estuvo acá también y por eso hay la estatua en conmemoración de su venida a Coquimbo y aquí estoy yo un poco bronceado la ciudad de Coquimbo Coquimbo, Coquimbo y aquí estoy yo ¿viste que no? bien entonces esta ha sido la visita a la cruz del tercer milenio miércoles 29 de febrero del 2012 Y ahí abajo por supuesto hay una iglesia Esta la iglesia donde se hacen las misas Y eso sería